Buenos días y efectivamente estamos acá en sede de Upateco, que nos ha prestado las instalaciones para dar esta capacitación a personal de renta sobre teoría de la comunicación, sobre resolución de conflictos. Y la verdad que un lindo grupo, más de 30 personas que están siendo sensibilizadas y capacitadas en materia de negociación, de mediación, que son herramientas fundamentales para el trabajo de cualquier grupo. Entonces el Estado Provincial pone a disposición estas capacitaciones siguiendo claras instrucciones de nuestro equipo, de nuestro secretario, el doctor Luis María García Salado. Estamos tratando de abarcar con conocimientos a las áreas claves de la sociedad precisamente para esto, para crear dispositivos donde se desactiven los conflictos antes que se produzcan. Nosotros en Salta sabemos que tenemos un dispositivo muy grande de centros comunitarios que abordan conflictos ya producidos. Pero nuestra tarea no se detiene allí, sino que también tenemos una dirección de formación donde se brindan este tipo de capacitaciones que estamos dando el día de hoy, tratando de crear sistemas de alerta temprana, es decir, prevenir que el conflicto se produzca dotando a los agentes de cambio de herramientas comunicacionales y herramientas de negociación y mediación. Mira, está previsto en tres módulos. Actualmente hay más de 30 personas, como digo, pero el total de personas que se van a capacitar son cerca de 400. Bueno, primero agradecer al Ministerio que nos esté dando esta mano. Es importante que los empleados adquieran herramientas para poder minimizar o prevenir cualquier tipo de conflicto interno que hubiera. O sea, tener la posibilidad de saber cómo mediar, tener la posibilidad de saber cómo resolver un conflicto interno entre pares, con un superior, con un subordinado e inclusive con el contribuyente. En algunos casos que hay mucha gente que atiende contribuyentes, es muy importante saber cómo hacerlo. Hay mucha gente que quiere hacerlo, no sabe cómo. Ahora ustedes nos están trayendo el cómo. Comunicacionales, se le llaman habilidades blandas, que la gente entienda de qué manera, hablando, de qué manera, hablando y de qué forma, diciendo por ahí palabras claves, bajando algún tono de voz, de alguna manera, entender que no se trata de que uno le gane al otro, sino se trata de que las dos partes ganen. Y bueno, ojalá que adquieramos la mayor cantidad de herramientas posible y que esto sea en mejora de la organización.